Consorcio Universitario del Golfo de México, Seminario de Teorías Pedagógicas, Doctora Mercedes Solís, Autor Robert Gagné, Maestría en Educación, Elaborado por Betsaida Donahí, Santiago Villegas. Robert Mills Gagné. Nació en 1916 en Andover, del norte de Massachusetts. Obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad de Yale en 1937 y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Destacó como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida. Es autor de artículos y libros relacionados con el área del aprendizaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para las Fuerzas Aéreas como instructor de pilotos. Entre 1949 y 1958, fue director del Laboratorio de Habilidades y Perspectivas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue en esa época que desarrolló una serie de estudios acerca de las condiciones del aprendizaje. Elaboró su teoría de la instrucción en el diseño de la formación basada en computadoras y multimedia. En los últimos años, aplicó los resultados de la teoría del aprendizaje en el ámbito escolar. Hasta su fallecimiento en abril de 2002, se desempeñó como profesor en el Departamento de Investigación de Educación en la Florida State University. Sus principales aportaciones, las teorías del aprendizaje, principios básicos para la enseñanza y principios básicos para la planificación de la enseñanza, que más adelante se explicarán y se resaltarán sus principios más importantes. Gagné empieza a elaborar su teoría del aprendizaje a finales de los años 70, con la finalidad de que ésta sirva de base para una teoría de la instrucción. La teoría del aprendizaje de Gagné está clasificada como ecléctica, porque dentro de ella se encuentran unidos elementos cognitivos y conductuales, integrados con la teoría del desarrollo cognitivo de Peyet y el aprendizaje social de Bandura, todos explicados en forma sistemática y organizada bajo el modelo de procesamiento de la información. Gagné empieza sus estudios desde un enfoque muy cercano al conductista, pero poco a poco va incorporando elementos de distintas teorías sobre el aprendizaje, del conductismo y en especial de Skinner mantiene a lo largo de los años su creencia en la importancia que da a los refuerzos y el análisis de tareas. Gagné toma también diversos elementos, la importancia de aprendizaje significativo y la creencia de una motivación intrínseca. Así como también entonces da a conocer ocho tipos de aprendizaje, los cuales son aprendizaje de señales, aprendizaje de estímulo-respuesta, encadenamiento, asociación verbal, discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios y resolución de problemas. Gracias por ver el video. Gagné define el aprendizaje como la permanencia de un cambio o disposición humana que no ha sido producido por procesos madurativos por un cierto periodo de tiempo. Así, el modelo de Gagné y sus procesos pueden ser explicados como el ingreso de información a un sistema estructurado, donde esta información será modificada y reorganizada a través de su paso por algunas estructuras hipotéticas y fruto de este proceso. Esa información procesada produce la emisión de una respuesta. Las teorías del procesamiento de la información ofrecen a Gagné el esquema explicativo básico para las condiciones de aprendizaje. Gagné se basa en las teorías del procesamiento de la información para introducir su teoría del aprendizaje y explicar las diferentes condiciones internas. Las condiciones internas necesarias para que se produzca el aprendizaje se basan en la interacción medio-receptor, el cual activa el proceso de aprendizaje estimulando los receptores del sujeto y permitiéndole captar y seleccionar la información. A partir de este planteamiento, Gagné elabora otro esquema en el que se muestra el proceso de aprendizaje y sus distintas fases, es decir, las actividades internas del sujeto. A continuación presentaremos las fases del aprendizaje que tienen que tener relación con los nueve eventos de la instrucción. La primera fase es la motivación, que se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de expectativa y de refuerzo, es decir, que debe existir algún elemento de motivación o expectativa para que el estudiante pueda aprender. La segunda fase es de atención y percepción selectiva, mediante la cual se modifica el flujo de información que ha llegado al registro sensorial y que pasa a la memoria. La tercera fase es la adquisición, que comienza con la codificación de la información que ha entrado en la memoria de corto alcance y que para su ingreso a la memoria de largo alcance se transforme de la información que ha sido recibida en material simplificado. La cuarta fase es la retención o acumulación en la memoria. En la fase de transición, entre la memoria de corto plazo a la de largo plazo, hay veces que es necesario que la información pase por una suerte de repeticiones o repasos breves que hacen que pueda hacerse la codificación de la misma etapa. La quinta fase es la recuperación de la información. En la acción a estímulos externos, una información que ya ha sido almacenada en la memoria de largo alcance puede ser recuperada. La sexta fase es la generalización. La recuperación de una información almacenada puede hacerse en circunstancias diferentes a las que se produjeron para su almacenamiento o en situaciones que no están en el mismo contexto de aprendizaje original. En la fase de transición, entre la memoria a corto plazo a la de largo plazo, hay veces que es necesario que la información pase por una serie de repeticiones. La séptima fase es la generalización de respuestas o fase de desempeño. La información ya recuperada y generalizada pasa al generador de respuestas donde se organiza una respuesta al aprendizaje exhibiendo un desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido. La octava fase es la fase de retroalimentación, presumible el reforzamiento en el ser humano. Se produce no por el refuerzo que está presente, sino porque se confirman las expectativas que se habían presentado en el primer paso de este proceso. 9 eventos de la instrucción Ganar la atención En cualquier situación de aprendizaje es preciso capturar la atención del estudiante. Informar a los alumnos cuál es el objetivo de aprendizaje. Al inicio de cada sesión, el alumno debe conocer los objetivos de aprendizaje. Evocar los conocimientos previos. La asociación de la nueva información con el conocimiento previo facilita el aprendizaje, además de promover la codificación y el almacenamiento en la memoria de largo plazo. Presentar el contenido Nueva información El nuevo contenido es presentado al aprendiz. El contenido debe ser desglosado y organizado significativamente. Proveer guía en el aprendizaje. Ayuda adicional junto a la nueva información. Favorecer la codificación Dar ejemplos, contraejemplos, casos, representaciones gráficas y analogías. Provocar el desempeño. Práctica Se pide poner en práctica la nueva habilidad. Ejecución de la acción establecida en el objetivo. Permitir al aprendiz confirmar el aprendizaje. La práctica incrementa la probabilidad de retención. Provover feedback. Retroalimentación Es importante proporcionar una retroalimentación específica. Los ejercicios asistidos deben ser usados para efectos de comprensión y codificación. Este debe ser un feedback informativo. Evaluar el desempeño. Se pide al alumno un desempeño adicional para confirmar la competencia. Evaluación de tipo formativa con retroalimentación informativa. Mejorar la retención y la transferencia. Se provee al alumno la oportunidad de utilizar el conocimiento y habilidades adquiridas en contextos más amplios. La combinación de las condiciones internas con las externas puede dar lugar a diferentes resultados de aprendizaje. Habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal, destrezas motrices y actitudes. Cinco tipos de capacidades. Las condiciones externas deben organizarse según el tipo de resultado que se pretenda conseguir, según el objetivo inicial propuesto. Estas cinco capacidades no son jerárquicas ni tienen orden establecido. Cada una de ellas obedece a un tipo de capacidad en particular. De acuerdo con la posición de Gagné, estas cinco clases de capacidades pueden ser aprendidas y que se diferencian unas de otras. Estas diferencias se consideran en términos de la naturaleza esencial de las actuaciones en las que intervienen, de sus características en cuanto a retención y transferencia, respecto de las condiciones en las que fueron enseñadas para apoyarlas o mejoradas. La primera categoría es la de las destrezas motoras. Este aprendizaje es primordial en la educación vocacional, en el aprendizaje de idiomas. La segunda categoría es la de la información verbal. El estudiante aprende gran cantidad de información en la escuela, nombres, hechos, generalizaciones, etc. La tercera característica se llama destreza o habilidades intelectuales y comienza con la adquisición de discriminaciones y cadenas simples hasta llegar a conceptos y reglas. La cuarta categoría es la de las actitudes, que se trata de capacidades que influyen sobre la elección de las acciones personales, los movimientos hacia las clases de cosas, hechos o personas. La quinta categoría es la de las estrategias cognitivas, que son destrezas organizadas internamente que gobiernan el comportamiento del individuo en términos de su atención, lectura, memoria y pensamiento. Principios básicos de la enseñanza de Gagné Establece nuevo concepto de aprendizaje Toma en cuenta las condiciones internas y externas del ser humano Elabora fases de aprendizaje y eventos de instrucción Llama a los objetivos como aprendizaje u operacionales La teoría de Gagné está dirigida hacia las implicancias del diseño de la enseñanza y no tanto a su teoría del aprendizaje Su propósito ha sido buscar mejores formas para organizar las situaciones de aprendizaje Uno de los puntos que por su trascendencia se destaca es el de la clarificación de situaciones para elaborar objetivos Principios básicos de la planificación de la enseñanza Gagné no establece objetivos específicos ni generales Prefiere llamarlo objetivos de aprendizaje u operacionales y para ello propone un modelo específico El modelo del procesamiento de la información Los objetivos propuestos por Gagné y Briggs tienen cinco componentes Acción Verbo que indica la forma en que se va a demostrar la capacidad de ser aprendida Objeto de la capacidad a ser aprendida Que es lo que se está identificando o discriminando o ejecutando Tres Situación Entendida como la situación que debe enfrentar Cuatro Equipo, herramientas y otras limitaciones Es decir Con qué equipo debe realizarse la conducta esperada O dentro de qué limitaciones Capacidad a ser aprendida La cual representa la clase de desempeño que se espera que el estudiante exhiba La importancia de la situación ofrecida por Gagné y Briggs Es el empleo de dos verbos Siendo uno el referido a la capacidad de ser aprendida Y el otro a la acción Con lo cual se demuestra dicha capacidad Hecho en apariencia poco relevante Pero que se supone en realidad una combinación muy interesante De la posición conductista con la cognoscitivista El verbo de acción visible es la conducta que se espera del estudiante Pero el otro verbo relacionado con la conducta Tiene todos los rasgos de una conducta subyacente O internalizada en una forma típica cognoscitivista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!